¡Mierda! Hola queridos amigos del videoblog Hoy tengo que dar una noticia un poco mala y sorprendente para mí pero tengo que confesar que estoy de acuerdo con Correa y con Álvaro Pérez el Bigotes No me gusta confesar eso como persona estar de acuerdo con dos seres de tan baja estofa pero tengo que confesar que han dicho algo tan evidente y que comparto tanto que maldita sea me tengo que quitar el sombrero y decir me ocurre lo mismo porque Álvaro Pérez el Bigotes y Correa fueron a declarar ante el juez Ruz en la audiencia nacional y se negaron a declarar porque según Correa ya no confía en la justicia y maldita sea lo que menos me podía esperar estamos de acuerdo, eso lo compartimos yo tampoco, ya no confío en la justicia y no es sólo porque en ese momento el juez Ruz no le diera un botón y entrara a lo mejor Bud Spencer a repartir hostias como si no hubiera un mañana dándoles así a Correa y al bigote con los puños en la cabeza que es lo que sería de verdadera justicia sino porque desde el 2009 que estamos con lo del caso Gürtel que en 2014 con un juez que ha muerto en el trayecto porque al juez no lo sacamos a garzón, se lo sacaron de encima así pronto después de haber escuchado escuchas de camps, hablando con el bigote, llamándole amiguito de la alma diciendo a su mujer no puedo aceptar este regalo, por cierto me está pequeño a ver si me puedes comprar otro vestido después de todo lo que hemos tenido que aguantar desde 2009, repito, hasta 2014 que aún se esté preguntando a estos dos que al fin y al cabo eran los que daban los sobres si pudieran estar implicados, a mí me hace perder la confianza de la justicia me hace perder la confianza de toda la cora porque la gente con tanto tiempo ya es que hasta se nos está olvidando qué es la trama Gürtel seguimos hablando todavía de los trajes de camps como si eso fuera importante seguimos hablando de Correa y del bigote como si estos dos impresentables fueran importantes no, no, si lo más importante de todo es saber qué se hizo con el dinero público que financió esas obras que construyeron los empresarios que utilizaban de enlace al bigotes y a Correa y desde 2009, 5 años después, todavía estamos preguntando a estos dos tíos que son los menos importantes de todo si tienen algo que ver con el asunto 5 años, eso es mucho tiempo hasta para una justicia muy ciega así que lamentablemente yo tengo que estar de acuerdo con el bigote si con Correa yo también estoy perdiendo un poquito la confianza si todavía estamos a estas alturas preguntándoles a estos dos a lo mejor, vete todo a saber es que están esperando agotarnos agotarnos y que con el tiempo se nos olvide de qué iba el caso quién pagaba a quién dónde se gastó el no sé qué qué políticos, bueno ya de hablar de los políticos implicados ya, ¿verdad? mientras todavía estamos dando largas pues a saber cuándo sale un nombre de un político y acaba un político en la cárcel de los que hicieron tanto daño igual en todo ese tiempo ya ha pasado el suficiente como para que hayan bueno, nuevos corruptos a los que les haya salido ya el bigote nuevos políticos dispuestos a dejarse corromper y todo en España sigue un poquito igual y esto ha sido pues nada, una mala gripe que había que pasar la verdad es que o la justicia se pone las pilas o no me va a quedar más remedio que estar de acuerdo con el bigote y con correa y cuidado que no me ponga yo a repartir sobres y a vivir la vida a lo loco como un lobo de chamartín venga, os dejo con mis neutrinos adiós ¡Dios veros! Gracias.